En este vídeo vamos a ver el diseño y cómo funciona el arranque de un motor estrella triángulo o estrella delta. Aquí vemos un motor trifásico y vemos las conexiones. Un motor trifásico está compuesto de tres bobinas. Normalmente, aunque los hay también de seis bobinas, pero el más usual es el de tres bobinas y la denominación moderna es U1, U2, una bobina, V1, V2, otra bobina y W1, W2, otra bobina. Podemos ver algún motor más antiguo donde la denominación sería UX, una bobina, VY, otra bobina y WZ. Vemos que la denominación moderna es bastante más clara para el montador. Aquí vemos una conexión fija de estrella triángulo. Vemos que un mismo motor puede funcionar a 380 voltios y 220 voltios, por ejemplo. ¿Y cómo es posible? Pues según la conexión que realicemos. Bien puede ser en estrella o en delta o triángulo. Aquí en estrella unimos una punta de cada bobina, que lo hacemos aquí mediante estas láminas. Esta es la conexión estrella. Y aquí la conexión triángulo, pues la conectamos de esta forma, de forma paralela, donde cada bobina va conectada a las dos fases. Sin embargo aquí, al tener un punto intermedio, aplicamos la fórmula siguiente, que dice que la tensión en triángulo o delta es igual a la tensión en estrella, dividido entre la raíz cuadrada de 3. Entonces, vemos que aquí conectamos un motor directamente a 220 voltios y como las bobinas funcionan a esa tensión, pues funcionaría perfectamente. Pero, ¿cómo podemos alimentar este motor donde sus bobinas funcionan a 220 voltios y la alimentamos a 380 voltios? Pues precisamente aplicando la fórmula donde dice que la tensión en triángulo es igual a la tensión en estrella entre la raíz cuadrada de 3, que es 1,73. En este caso, 380 voltios lo dividimos entre 1,73 y la tensión que quedaría en cada una de las bobinas sería 220 voltios. Pero, aparte de poder conectar un motor bien en estrella o en triángulo, realizar una conexión fija en un motor, tenemos la posibilidad de, en motores de una mayor potencia, realizar lo que se llama un arranque a tensión reducida. De forma que conectamos en estrella un motor y la tensión se reduce a la raíz cuadrada de 3. Por consiguiente, la intensidad se reduce también a la tercera parte, con lo cual el motor arranca de una forma más suave. Suponiendo que tenemos una red trifásica de 220 voltios y un motor, como vemos aquí, de 220 voltios, en este caso, las pletinas o láminas de conexión no estarían colocadas en el motor, sino que el motor tendría las conexiones libres para conectarlas. O sea, se conectan las 6 conexiones. De forma que, aquí tenemos 3 contactores. Primero entraría el contactor de línea, con lo cual tenemos el motor aquí alimentado, y, a continuación, entraría casi de forma simultánea, el contactor que realiza la estrella. Como vemos, mediante este contactor se unen aquí las 3 puntas. En este caso, el motor, en una línea trifásica a 220 voltios, la tensión de funcionamiento en el arranque sería 220 voltios entre la raíz cuadrada de 3, que es 1,73, y la tensión sería 127 voltios. La intensidad bajaría una tercera parte, con lo cual el motor no tendría un fuerte pico en el arranque. Y una vez transcurridos unos segundos que el motor adquiere una velocidad, en ese caso, este contactor se abre y este contactor se cierra. Con lo cual, el motor, en vez de funcionar a 127 voltios, estaría funcionando ya a su tensión de red 220 voltios. Y de esta forma, eliminamos el pico de corriente. Entonces, debemos diferenciar lo que es una conexión estrella-triángulo fija para dejar un motor funcionando y una conexión para un arranque estrella-triángulo, de forma que evitamos el pico de corriente en el arranque. Para una red trifásica de 220 voltios, el motor debe estar bobinado a 220 voltios, 380. Para una red trifásica de 230 voltios, el motor debe estar bobinado para 230 voltios, 400 voltios. Para una red trifásica de 380 voltios, el motor debe ser de 380 voltios, 660 voltios. Es la tensión a la que debe estar bobinado. Y para una red trifásica de 400 voltios, para arrancar en estrella-triángulo, el motor debe estar bobinado a una tensión de 400 voltios, 690 voltios. Ciertamente que el arranque estrella-triángulo cada vez se usa menos, puesto que está siendo desplazado por los variadores de frecuencia, pero es un sistema que, aunque no sea perfecto, pero sí que lleva funcionando durante décadas en miles y miles de motores en todo el mundo. Este sería el esquema físico del arranque estrella-triángulo. Como vemos, tiene el diferencial tetrapolar, termomagnético bipolar para maniobra, termomagnético tripolar para la protección del motor, los contactores, el relé térmico y el motor. Contactor de estrella, contactor de triángulo y contactor de línea. Y aquí vemos, a continuación, ya realizados, para no alargar demasiado el vídeo, el esquema de mando y el esquema de fuerza. El esquema de fuerza ya lo conocemos. Diferencial, en este caso, termomagnético, contactor de línea, relé térmico y motor. Aquí los cables vienen hacia un contactor y hacia el otro contactor. Aquí hacemos la estrella y posteriormente el triángulo. O sea que, una vez que se realiza la puesta en marcha, se cierra el contactor KM3 que realiza esta conexión, con lo cual se baja la tensión a la raíz cuadrada de 3. El arranque es más suave y cuando ya el motor adquiere una marcha, pues se desconecta el contactor KM3 y entra el contactor KM2 con lo cual el motor queda conectado a la tensión de red. Pero, ¿cómo se realiza? Se realiza de esta forma según el esquema de mando ya previamente realizado. Tenemos aquí el relé térmico, pulsador de paro, pulsador de marcha, contacto de realimentación, cuando pulsamos la corriente pasa por aquí, por KM1 queda realimentado entre el contactor de línea este que está aquí y a la vez se alimenta un temporizador a la conexión. Este temporizador va a actuar varios segundos después para cambiar de estrella a triángulo. Una vez que entra el contactor de línea y se conecta también el temporizador el temporizador actúa sobre dos contactos uno está cerrado que como vemos es el que activa el contactor KM3 que es la estrella. este es un contacto cerrado temporizado y transcurrido unos segundos este contacto se abre y este se cierra con lo cual KM3 se desconecta y entra KM2 que es el contactor que realiza la conexión en triángulo. aquí tenemos dos contactos que son contactos de enclavamiento para que de ninguna forma cuando está un contactor funcionando pueda entrar el otro puesto que si está funcionando KM3 este contacto se abre y aunque sea accidentalmente nunca puede entrar KM2 que provocaría un cortocircuito en la línea vamos a ver la simulación damos a simulación cerramos aquí diferencial termomagnético pulsamos y ya tenemos la línea y la estrella varios segundos después se desactiva el contactor de estrella y se activa el contactor de triángulo y si hay un disparo en el relé térmico se para el motor y se activa la lámpara de avería aquí vemos que el circuito está conectado a una red trifásica de 400 voltios que con el neutro son 230 la maniobra o mando va a 230 y el motor va a 400 voltios por consiguiente el motor no podría ser bobinado de 230 400 puesto que cuando conectamos la conexión en triángulo la bobina que sería o las bobinas que serían a 220 pues se alimentarían a 400 voltios y se quemarían por ello el motor debe venir bobinado 400 690 que 690 es el resultado de multiplicar 400 por la raíz cuadrada de 3 que son 690 aquí en el temporizador podemos cambiar el tiempo de temporización tenemos un segundo por 3 son 3 segundos y vamos a poner por ejemplo 5 segundos aquí está damos a simulación y va a tardar 5 segundos en cambiar de la conexión estrella a la conexión triángulo aquí lo vemos vamos a vamos a vamos a vamos Gracias.